¡Donnarumma! ¡Donnarumma presiona a Benzema! ¡Benzema, gol! ¡Vaya cagada de Donnarumma! ¡Vaya cagada monumental de Donnarumma pechofriando! El Bernabéu recibió... ¡Ojo! A ver cómo ha recibido Mbappé. Vamos a verlo. ¡Se viene! ¡Con el 7 en el papel! ¡Número 8, gol paredes! ¡Con el 10! ¡Oh! ¡Sí, hombre! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creerle! ¡Con el 7 en el papel! ¡Número 8, gol paredes! ¡Tío, que te estás jugando a la Champions! ¡Es que ya flipo, tío! ¡Es flipante! ¡Es flipante! ¡No me lo creo! Yo pensaba que era coña todo esto. Entre líneas, la bola le llega a Berratti. Berratti con Neymar. ¡Neymar se la lleva Mbappé! ¡Se la lleva Mbappé! ¡Se la lleva Mbappé! ¡Se planta dentro del área! ¡Va a chutar! ¡Chuta a Mbappé! ¡Para dónde! ¡Curto acaba de salvar! ¡Curto al Madrid! Acho, qué folla tienes. ¡Curto ahora mismo! ¡Las cosas como son! ¡Es el mejor portero del mundo! ¡Ojo la bola arriba! ¡En uno, en uno atrás! ¡Mbappé! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Y lo celebra! ¡Anulado! ¡Anulado! Pero vamos a ver. Lo había celebrado, ¿eh? Ahí fuera de juego de en uno, ¿eh? Una de dos. O reanima al Madrid esto, o reanima al Madrid, o lo hunde definitivamente, como diciendo, hostia, que aquí hay un monstruo. Una de dos. Es que es eso. O reacciona, o el PSG sigue atacando y atacando como ahora. ¡Va al verde centra! ¡Benzema! ¡Donnarumma! Pero ya vemos que Mbappé no se anda con chimpladas ni con tonterías. ¡No, no, lees! ¡Quieres ganar! Y lo está demostrando desde que empezó el partido. Es que es ahora para decir, ahora aplaudidme. ¡Uy, Mbappé! ¡Mbappé con Militao! ¡Gol, gol, 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 gol. ¡Y ahora sí! ¡Y ahora sí! Y ahora sí, Kylian Mbappé, con dos toques, se planta delante de la portería de Courtois. En cara he dicho militao, pero creo que era álava. Pase, perfecto de Neymar, estaba preparado con la caña, Mbappé, en cara, sí, sí, esa álava. Pierna derecha, rebato adentro, por el mismo palo donde se lo han anulado. Ahora todo es muy gracioso, pero estos tíos van a fichar a este monstruo que se llama Mbappé. Ese es el miedo que me da, que estamos mucho de jajas, pero ya verás. Y entonces, a partir de ahí, pues nosotros tenemos que, es lo que decía, que hoy la porta viendo el partido, pues tiene que levantarse de la mesa, cogerse un whisky y ponerse a hacer llamadas. Víctor, pero por ejemplo, yo aún no entiendo lo que tú decías antes, por ejemplo, que aún sigo viendo, a pesar de todo esto, burlas de que quieren que Mbappé renueve con el PSG. Que no va a venir y todo eso, pero cuando tú tienes razón, nos conviene bastante que vaya al Madrid. Ahora. Es que si hay gente o culés o tal que pueden llegar a pensar que hay pocas opciones de que Haaland venga al Barça, si no va Mbappé al Madrid hay menos opciones todavía. Exacto, todo se reduce, porque el Madrid le puede dar mucho más dinero de que nosotros podemos ofrecer. La putada será que vaya el Madrid a fichar a Mbappé y Haaland se vaya al City, que es lo más probable. Oiga, como lo vamos a negar. Vaya cagada monumental de Donnarumma, pecho friando, intentando regatear o no sé qué narices ha hecho. Bola atrás, Benzema remata adentro. Vaya cagada de Donnarumma, marca el Madrid. Madre de Dios. Vete a tu casa, Donnarumma. Vete a tu casa, hombre. Marca Benzema, Real Madrid 1, Paris Saint-Germain 1. Bueno, pero el Real Madrid ahora le queda un gol para empatar la eliminatoria. Pero vaya pase de Modric interior para Benzema. Remata Benzema. Gol, gol, gol del Madrid. Madre de Dios. Vaya pase de Modric. Gol del Madrid. Si es que os lo estoy diciendo, os lo estoy diciendo. Bueno, venga, que se acabe esto. Que pase lo que sea, pero venga, que me quiero ir a cenar. A ver. No me extrañaría que el Paris Saint-Germain pecho friara. Es que no me extrañaría nada. Que el Madrid... ¡Ay! Vinicius, Vinicius, Vinicius. Dentro del área. Benzema remata. Gol, gol, gol del Madrid. Sí. Está muy bien. No puede ser. Es increíble. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Pero no, no, no sé, no sé qué decir. No puede ser. Me cago en la puta. ¿Qué equipo? ¿No sé qué decir? ¿Más? Qué pecho friada del PSG. Qué pecho friada gorda del Paris Saint-Germain. Madre de Dios, tío. Es la hostia esto. Es la hostia. Minuto 77. Hat-trick de Karim Benzema. Saca desde el centro del campo el Paris Saint-Germain. Presiona el Madrid. Se la lleva rápidamente. El equipo blanco. El pase arriba de Rodrigo para Vinicius. Hay un rechace. Benzema lo caza. Y marca el tercero. Esto es la leche. Esto es la leche. Y otra cosa, ¿no? Pero ya te digo. ¿Sabéis lo que dije yo antes del partido? Digo. Quiero que el Madrid palme siempre, evidentemente. Y más en Champions. No quiero más Champions del Madrid. Pero escúchame una cosa. Si el Real Madrid tiene que ganar a alguien, que sea el PSG. El Madrid estaría clasificado ahora, ¿eh? Sí, sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Antes era prórroga. Ahora vas a cenar temprano, Víctor. Bueno, de algo me tengo que alegrar, ¿no? Pecho friada del PSG en el estadio Santiago Bernabéu. Cagada monumental de Donnarumma en el primer gol. Y dormilonas enormes en los otros dos. ¿Cuántos millones tiras a la basura? Dos goles en un minuto. Al que la IFI debe estar dando bailecitos de sevillanas. Debe estar comiéndose un cocido madrileño. Debe estar pensando ya en su próxima adquisición. ¿Quién será? Van a rodar cabezas. Y pensar que tienen a Tuchet en el banquillo. A mí más de gracia, te lo juro. Sí, a mí también me hace gracia. Sí, sí, me da igual a mí, de verdad. El PSG. El Qatar San Germán. Madre mía, qué equipo de que madrán. Tío, de verdad. Y es que ahí nos damos cuenta que no todos son nombres. O sea, si es que no hay un juego colectivo. O sea, porque sí, el PSG ha dominado, pero también contra que Madrid, ¿no? Pero es que es Champions tras Champions que le sucede esto. Pero es lo que dice Flyon Guido. Dice, es que tío, ni molesta. Es de coña todo esto. Es que ya el PSG se vaya de vacaciones, porque ya no tiene nada que hacer. Igualmente el Madrid ha superado este obstáculo, pero... No, que como el toco del City, adiós. City, el Liverpool, el Bayern. O sea, son... Las Champions la tienen muy complicada. Final. Ahora sí. Final del partido. El Real Madrid con un hat-trick de Benzema ha remontado al PSG. Bueno, bueno.